¿La Zowie o Baby Tricks? Escúchame, la Zowie, mira. Ahí la Zowie, ya que chaselita. La Zowie sí que me gusta, Zowie. Ya que chaselita, ahí mi madre. Pero un momento. A ver, has puesto una cara de llamarla sicariona. Me encanta la Zowie, tú sabes. Su música, ella como mujer, me encanta. Las mujeres como la Zowie, así. La categorizarías como sicariona. Como sicariona, ella es la máxima sicariona. No hay nadie más sicaria que la Zowie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ghibri? Mira, viene la foto, Ghibri. Y eso que has puesto una foto normalita. Sí, he pido la primera que he pillado, la verdad. Tampoco he ido a mucho a... No, ella tiene un flow así, durísimo.